Acá está, Jefferson para la foto, ahí está posando para los medios de comunicación para la foto y vamos a hacerle un par de preguntitas al futbolista. ¿Listos? Tres preguntas, venga. Jefferson, ¿cómo te sientes de asumir este reto de llegar a Tigres? ¿Qué representa para ti en tu carrera? Era un reto muy lindo, creo que fue muy fácil a la hora de que se dio la propuesta, creo que vengo acá con mucha ilusión, con ganas, de ver todo lo que hay acá, el equipo, los jugadores, la afición, el entrenador, creo que es un buen lugar para hacer cosas lindas. ¿Cómo te defines con la afición? Platícale, ¿cómo te defines como jugador? ¿Qué puedes aportar a Tigres? Nada, de verdad, para mí lo primero es los goles, asistencias, alegría, lo más importante para mí es poder regalar títulos y yo creo que lo que más importa aquí también es poder ganar el Clásico. Está para jugar el domingo, está para jugar el domingo. ¿Qué significa Tigres para ti en los personales? Para mí jugar con los jugadores que hay acá, con ese técnico, para mí va a ser un reto, como te dije, muy importante y creo que tengo que agarrar de la mejor manera y pensar que puedo ganar cosas buenas acá y sumar más, ¿cómo te digo?, mucha más confianza y más experiencia porque apenas tengo 24 años. ¿Estás para jugar el domingo, si te habla Miguel? Gracias, saludos a la afición. Bueno, así entonces la llegada de Jefferson Soteldo, nuevo futbolista de Tigres, como pueden verlo, ya se lo lleva la gente de seguridad de Tigres. Quiero ganar títulos, dijo Jefferson Soteldo. Fue muy fácil, fue muy fácil decir que sí, me quedo con esa frase del nuevo futbolista de Tigres que así entonces llega a la ciudad de Monterrey para convertirse en nuevo refuerzo de Tigres. Ah, lo meten a la camioneta. Listo entonces, así se va Jefferson Soteldo, el nuevo refuerzo de Tigres. ¿Qué tal mis amigos? Bueno, eran palabras de Jefferson Soteldo. Jefferson Soteldo ya ha llegado a México. Estoy seguro que ya ha sentido la diferencia de la prensa, de cómo llega el tema mediático. La prensa mexicana es totalmente diferente a la de Estados Unidos, a la de Brasil. Y ya siento que Jefferson Soteldo ha saboreado de qué va su historia que apenas comienza con el equipo de Tigres. El conjunto de Tigres es una nómina espectacular. En lo particular siento que es una de las mejores del continente, una de las mejores nóminas del continente. Entendemos que el fútbol mexicano tiene una particularidad y en tema económico está muy bien posicionado en comparación con otras ligas. Podemos decir que de hecho, en comparación no solo con la MLS, sino con la misma liga brasileña, en la cual el venezolano tuvo un pasaje importantísimo llegando a final de Copa Libertadores, destacando en un compromiso espectacular ante el conjunto de Boca Juniors. Y que hoy Jefferson Soteldo apenas con 24 años de edad, yo siento que está muy joven, que todavía esto puede significar un puente para esa no necesidad, pero sí quizás esa meta que tiene el venezolano de llegar al fútbol de Europa. Yo les digo algo, esta nómina a la que hoy ha llegado Jefferson Soteldo, hay mucho de qué hablar de esta nómina, sobre todo comandada por el Pío Herrera, uno de los técnicos más históricos de México, uno de los técnicos que siento yo que tienen esa bandera de México en el pecho y que es reconocido a nivel mundial. Yo siento que este técnico puede sacar mucho provecho del venezolano, hacerlo no solo destacar en la Liga MX, sino también hacerlo crecer mucho más como futbolista. Un futbolista que quizás tuvo ese arranque de mejoría en la Liga de Brasil, una Liga la cual le cayó muy bien, entendíamos de hecho que la decisión de Jefferson Soteldo iba a ser regresar a Brasil por todas las, quizás las ofertas que tenía en el fútbol de Brasil, el fútbol carioca, y que hoy, y que hoy entiendo que está llegando una nómina que es mucho más ambiciosa, por ejemplo, que la del Toronto FC. Un equipo del Toronto que, por lo que pudimos nosotros notar, es que quería solamente contar con un jugador franquicia e intentar apostar a que este jugador franquicia te llevara por lo menos a un playoff. Esto obviamente no se logró, la Liga de la MLS ha mejorado mucho, siento yo que ha crecido competitivamente en los últimos cinco años de forma espectacular, y que hoy tampoco se puede comparar con la Liga MX, ni podemos decir que el tema económico podrían estar a la par, pero en temas futbolísticos siento que no se compara con la Liga MX. Hoy se le va a exigir mucho más a Jefferson Soteldo, y la prensa ya se lo hizo saber. Preguntas picantes, preguntas que pudieron incomodar, si ustedes se dieron cuenta, en par de momentos al extremo venezolano, que hoy no sabemos cómo pueda jugar en una nómina que está comandada, como lo decía, por el Pío Herrera, pero también tiene a Javier Carmona, a Luis Enrique Quiñones, Jesús Dueñas, Nico López, jugador uruguayo que de hecho lo acompañó en el viaje desde Montevideo hasta México. En la llegada de Soteldo a México, estuvo acompañado por Nico López, el uruguayo, porque entendemos que se enfrentaron en eliminatorias sudamericanas, y también hay que comentar que hay un jugador muy importante, uno de los jugadores extranjeros, que siento que ha destacado mucho más en los últimos años de la Liga MX, como lo es André Guiñá, un jugador que hoy de hecho porta la 10, que entendemos que en su momento quiso tener Soteldo cuando lo llamaron, y le contactaron para ir a vestir los colores del equipo de Tigres. El venezolano dice que ha sido una decisión muy fácil, entendemos que ha sido un contrato bien importante para el venezolano, para los manejadores, y todo lo que pueda significar el alrededor de este futbolista, que entendemos que todavía sentimos que le falta despegar un poco más, porque ya ha mostrado cosas importantes, ya lo decía, en Copa Libertadores, y hoy llega a un club que le puede traer mucho más, es lo que yo digo, le puede traer mucho más, y si lo comparamos en tema económico y en tema futbolístico con otros clubes en los que el venezolano ha estado, este es un club mucho más posicionado, mucho mejor posicionado. Ahora, repito, lo que a mí me preocupa es que en tema mental la concentración del venezolano no se vaya a ver afectado por el tema, el tema prensa. Entendemos y quiero recordarles que la prensa en México no se maneja igual que en Sudamérica. La prensa en México puede llegar hasta a pegar más, puede pegar más a los futbolistas. Creo que Jefferson Soteldo lo único, lo único, lo único que tiene para destacar es su fútbol, y entendemos, ya nosotros conocemos el talento que tiene este chamo, ya nosotros conocemos lo que es capaz de hacer, y sabemos que poco a poco se va a ir ganando la fanaticada de Tigres. Hay jugadores venezolanos que ya dicen presentes en el fútbol mexicano, Aristiguieta es uno, Eduard Bello es otro que acaba de llegar, y Rómulo Otero quizás pueden ser los que más renombre tienen ahora mismo en el fútbol de México con obviamente el pasaporte venezolano. Pero llega un jugador diferente, llega un jugador mucho más picante, llega un jugador que te desborda demasiado, que juega como media punta, que puede jugar como extremo, y que ya sabemos que la posición preferida por el venezolano es como Wynn Izquierdo, una posición que le ha traído cosas positivas, no solo a Jefferson Soteldo, sino también a la selección nacional de Venezuela. Ahora, la pregunta que yo les quiero dejar al aire, ¿está Jefferson Soteldo preparado para llegar a la Liga de México? Lo digo no solo, repito, por tema futbolístico, lo digo también por tema mediático, lo digo también por cómo se maneja, repito, la prensa en México. Esperemos que sí, y esperemos que destaque. Esperemos verlo titular y verlo debutar también muy pronto en la Liga MX. Este fue el video del día, si estás pendiente por allí con todo el contenido que se va a estar creando por acá, solamente te pido que te suscribas al canal, que actives la campanita, y que sigamos avanzando con todo esto que nos enamora, que es el fútbol, y sobre todo también destacar a todos los futbolistas venezolanos que hace vida en el extranjero. Desde acá le auguro un futuro enorme a Jefferson Soteldo. Está llegando una liga que en lo particular me encanta, como es la Liga MX, como es la Liga de México, un fútbol en el cual sí siento que se le valora al futbolista, por lo menos en tema económico, desde esta parte del mundo, como es América, desde esta parte del mundo. Así que nada, avanzamos, seguimos con mucha más información, solamente está pendiente de nuestro canal, Carlos Farías Sport Media, para mucha más información y todo lo que tiene que ver entonces con la Selección Nacional de Venezuela, el fútbol nacional y los futbolistas venezolanos que hacen vida en el exterior. Saludos.